A ti, papá, que amas la institución, es defender a la institución, porque por malos papás, por patoteros papás que están creando tu multo, esta institución, al que tú amas y el que ama a tu hijo, puede llegar a sufrir, a sufrir realmente una situación que ya no podamos volver para atrás. Me han pedido en nota que yo responda a la necesidad de cada uno de ustedes. He respondido.